El Ayuntamiento de Guadilla del Monte ha comenzado a repartir hoy las mascarillas FFP2 gratis a las familias del municipio. Hasta el domingo harán entrega en varios turnos para que los vecinos puedan apuntarse a la que más pueda convenirles. Con esta medida el consistorio de Guadilla quiere aliviar el peso económico de las medidas sanitarias. Han pedido ya cita 12.000 familias.